Como a 20, 30 metros, yo encontré al compañero Edgar Andrés Vargas, al cual ya tenía el disparo en la cara. Lo encontré y el compañero andaba medio agachado y bien herido, pues, o sea, sangrando a chorros. Lo cargamos como pudimos y seguimos corriendo y corriendo y corriendo y sintiendo los disparos todavía que impactaban contra los autos que estaban ahí a las orillas. Íbamos, a dar de cuenta, en la fila de autos, como detrás de los autos, para evitar que nos dieran, pues. El día 26 de la tarde nosotros estábamos en la escuela. Ya sabíamos que nuestros compañeros habían salido hacia Iguala a realizar una colecta. Ya eso de las 7 y media a 8 me llamó particularmente un compañero y me dijo oye, nos están balaseando los policías aquí en Iguala. En cuanto me dijeron eso, pues yo corrí por los compañeros rápido, rápido, y organizamos las salidas hacia allá, en las urbans de la escuela. Y, pues, íbamos rápido, demasiado rápido. Entramos a Iguala y llegamos lo más antes posible a donde nos dijeron que estaban ocurriendo los hechos. Pues creímos que al llegar, pues, si eran policías los que estaban disparando o si estaban por un lado y los estudiantes por otro, pues nosotros íbamos a llegar a calmar las cosas, ¿no? A preguntar qué estaba pasando, por qué la agresión, tranquilo, lo que pasó, pasó, ya déjenos que nos los llevemos a los compañeros. A eso íbamos, básicamente. Y más porque escuchamos que había habido balazos. Incluso un compañero ya nos había mencionado que había un chavo herido o muerto. Hablábamos de que estaba muerto ya. No, no estaba muerto. Es el compañero Aldo Gutiérrez Solano, el que todavía sigue en coma y con muerte cerebral, el que recibió el impacto en la cabeza. Él era. Llegamos y vimos los autobuses que estaban totalmente destrozados, a balazos, a la altura de las ventanillas, a la altura de las parabrisas, abajo, las llantas ponchadas, sangre dentro de los autobuses, sangre así coagulada, coagulada, pues, o sea, no era sangre así de una gotita, era sangre en cantidades. De repente, de la parte de la carretera proveniente de Telolapan y de todo ese lugar, hacia Iguala, estaba una parte oscura cuando vimos el, cuando escuchamos, pues, el tableteo de los disparos nuevamente. Aproveché un rato en el cual supuse que estaban cambiando de parque o los cargadores de sus armas y es cuando ya brinqué hacia la calle Nélvarez que va rumbo al centro, donde estaban corriendo mis demás compañeros. Cuando llegamos como a dos, tres cuadras, el ejército también ya andaba patrullando, ahora sí, la ciudad de ahí, no es la ciudad, el lugar. Nos decían cállense, cállense, ustedes se lo buscaron, querían ponerse con hombrecitos, pues ahora, entrenle, entrenle y aguántense. Teníamos miedo y rabia a la vez porque no podíamos ni hablar, no podíamos recibir llamadas. Si alguien nos llamaba, un militar se ponía ahí a escuchar primero. Nos iba diciendo lo que teníamos que decir, o sea, básicamente, como que encubriéndose, pues, o sea, decían, sí pueden recibir llamadas para que no se den cuenta que los tenemos, pero no digas que te tienen los militares, tú di que estás bien, algo así le decían a los compañeros que estaban recibiendo llamadas. Y bueno, a partir de ahí ya ellos llamaron a una ambulancia, entre comillas, tomaron fotografías de todos, nos tomaron fotos a todos, incluso al compañero que estaba herido, dijeron, le vamos a tomar fotografías para que la ambulancia ya más o menos vaya tanteándole a qué viene la gravedad del asunto, su ambulancia nunca llegó. Entonces, de ahí los compañeros se dispersaron y me dejaron a mí y a otro maestro, a un maestro a cargo del compañero, a riesgo de que nos mataran, pues, por las calles, porque entre muchos nos veíamos. Dijimos mejor dos, tres y ya. Pudimos llegar al hospital general ya como a las dos y media, tres de la mañana. Somos un caso más de gente desaparecida. En México y en Guerrero se mata gente en esos llamados daños colaterales, en su chingada política que hay contra diferentes fuerzas, incluso entre ellos mismos. Nosotros no queremos ser parte de eso. Queremos un México justo y libre.